¿Qué pasa gente? Aquí hoy estamos en Dark Souls 3, en nuestra octava parte creo ya Y bueno, lo último que hicimos fue mejorar la espada, es decir, tiene un nivel más La volvimos a Uchigatana normal Conseguimos el anillo de mordisco sangriento Y pasamos a otra zona, así que... vamos Creo que estábamos ya en casi 40 muertes, miramos por 37, 38 Creo que la garganta un poco cogida, espero que no lo hayan notado Pero bueno Hay que hacer lo que hay que hacer Vale, por aquí voy a tener que tener cuidado porque están los tíos estos con las picas y no ven Venga, quiero hacer ya la carga Pues nada, almorrana 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 Ah bueno, el... Mojojo Anime Adventure me preguntó que por qué no iba a dos manos Cuando vas a dos manos y te cubres, cubres un tanto por ciento del daño Entonces en caso de los que vienen muchos enemigos y me estoy cubriendo al final me matan Ya que me hacen mucho daño en conjunto Es por eso A ver, ahora da igual porque estos enemigos no te van a pegar a melee Pero cuando tienes que enfrentar a un montón de estos con las picas y demás Es muy peligroso y mal envenenado Bueno, tenemos que matar al tío de la maza Así que venimos a tope a la izquierda A ver Vámonos, también se los dábamos ojos a Anime Adventure, ya que... Pregunto eso a Adicraps, que ayer sí, ayer salió el cazabux de Mario Galaxy 2, fue gracias a ti, ya que le diste los datos. Así que también darte las gracias, ya que estuvo divertido. Bueno, es un soloazo para darle puertas al sota, ¿no? No, 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 no. Venga, venga. Llegó un momento en que tenga que cambiar la Uchiratana, ya que el arma sí puede hacer el apaño, pero en este juego dijeron vamos a dejarlo equilibrado entre el 1 y el 2, sigue siendo una mierda de sangrado como en el 2. Que sí, que ahora mismo, bueno, nos hace un poco el apaño y demás, pero... Llegará un punto en el que una de 2 o la mejoramos de una manera en la que sea súper eficiente, cosa que veo difícil. A las ranas, o también vamos de arma, a una que también sea más rápida. Pica. Pica. Puta rata. Vamos. Vamos. A ver. Nuevo enemigo. Vamos a curarnos. Y se nos fue el veneno. Juego lo que dura. Eh, hostia, son cangrejillos. Qué guay. Es que hay cangrejillos. Vamos a ver. Dios. Tienen defensa. Por ahí hay más caminos. Flores verdes. Bien. WTF. Esto qué es. Eh, qué, 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 qué. Qué. Qué, 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 qué. Qué, qué. Qué ven por culo, xío para delante. què, no me ven. Y paso el avión. Ahü honestly, que hay anche una. Va a ser caído. Pero la, quiero aguantar. La de chaval. Peso un poco más Cubro un poco más de físico De casi todo ese tomo Me encanta, dios mío, que guapada Me he quedado así Vámonos Vale, ahora solo hay uno de dos Pero ahora está Sí, 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 venga Un caballero caído contra un caballero con maza Cuérdate de esta Gran garrote Y me ha restablecido esto, es bien Vale, creo que voy a presionar una escalita hacia la derecha O si no, las escaleras esas Vale, por aquí Puerta ¿Abrirlo o no abrirlo? ¡Abrirlo! La verdad sí queda guapísimo Un segundo Ahora me entenderéis Si encuentro la opción Me entenderéis Ah, no puedo como se le quitaba la chude Si se le quitas Y haces un puto wallpaper Buenísimo Ah, ya, era en mi tiempo libre Vale, vamos a ver Está sonando ese Torreón de ferrón Dios, está sonando un rebeluche Apaga los tres fuegos Y abre la puerta A la sangre del lobo Guay, esto es venenoso Bueno, nice, nice Quiero que se nos pase No tiene manera de apagarse No tiene manera de apagarse Pues... Apaga los tres fuegos En la puerta de la sangre del lobo ¿Cómo apagamos los fuegos? Perfecto Pronto es titanita Mira, aunque ahora nos falta un trozo Nos fragmenta Por ahí hay otro objeto Yo era de prisma Esto lo dije Lag para el enemigo Mira, vamos Vamos bien Tiene que haber algo Que nos den un objeto Poder, no Amorrana Uy, no se ha muerto de almorrana No No se ha muerto de almorrana Ya, uno parado Uno parado Ah, tuvo La mierda De verdad Me está encantando Como que el personaje Mira que lo hice feo Para cachondearme Pues nada Armadura que te cagas Eh, apaga los tres fuegos Y abre la puerta A la sangre del lobo Que es muy extraño Si hay pino podrido Oh, eso es para meternos veneno En la espada Pero es que Muchos enemigos tienen resistencia A esto Eh, tú Hijo de puta Que cabrón En serio No me esperaba que fuese a venir así Bueno, a ver Más fuegos Es que esto es un Puto al azar Por ahí Hostia Au, au, au Au, au Au, au Ah, encima se ha dopado ¿Qué? Venga Muerto, ¿no? ¿Qué? Me ha quitado todo eso Coño No vean Pero Pero que me ha quitado En serio Puta cabra voladora Joder Pero el de Dizanita Bien Y por esto Suelo llevar escudo Y no voy a dos manos Porque me cruje Muy bien A ver Me ha dado muy molado Ah, vale Estas son las llamas Vale, vale, vale Mi entender Mi entender Si apagas la llama Y qué pasa Se extingue la torre Si, se extingue la torre Vale Interesante Interesante Y a ver Es una de las puertas grandes Oh No sé dónde está la puerta Pero Ha añadido una llama Ahí Ya es importante Para mí Sí, se puede romper Eso Pero Si Que Yo pensaba No es solo uno Son tres A ver Quiero ver Si se atreve uno Solo ¿Estás atrevido solo? Eres digno De pelear Contra mí ¿Qué? Ah Morrarme Ya está ¿Qué? ¿Ahí hay una hoguera? Uh Venga 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 Bien Yo no me fío Me prefiero ir con el cudo Vale Bien Pues chicos Otra hoguera Mira Vamos Vamos con buen ritmo Vamos con buen ritmo Ya queríamos volver Ya que tenemos 7.556 Y un fragmento El fragmento Es lo importante Aquí Llevar 7 Estos Es Ya Una buena Cosa Una cosa Buena Mira Ahí está La puerta Y nos faltan Dos fuegos No lo de aquí No, 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 no Bien Fragmento De bolsa Ciniza Oh Eso es básicamente Para mejorar el Estos No es que nos dé más uno Si No es que nos dé uno más Al máximo Si Nos da más uno A la mejora de cura Es decir, cura más Vale Le he dado sin querer Bueno Por ahí hay una llama de estas A ver A ver No, 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 sino armas especiales como la de hielo del cerdo otra hoguera aquí hay bichos, vamos a regenerarnos todos voy a acercar a ver si tiene alguna interacción empezará el viejo lobo de farón etiqueta de la legión si se los he necesitado el juramento venga los abuelos de farón han tenido una prueba del juramento mola y nos han dado el anillo le ha dado el juramento de los abuelos de farón mola vale, un ascenso no oye vistas en serio tengo que mirarlo ahora un segundo llevamos bien de tiempo no será en gráfico tiene la circunción no, no está aquí por tres regiones no información en pantalla es esto o si chicos y creo que aquí se supone que ya hay impreso pantalla así que perfecto vamos a ponernos esto vamos a ponernos esto a donde era me he perdido aquí no vamos a ponernos la circunción la circunción de pantalla ahí vamos bien de tiempo así que he podido apretar un poquito con eso bueno WTF eso que es se parece al demonio de Tauro es decir un tío grande con mazas pero también se puede parecer al carcelario del 1 que bueno no 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 vale ostia no 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 con el pudo puesto no te cubra vale adios pues nada a coger las cosas Gran hacha, ¿no? Vamos a dar cosas buenas Acua, bueno ¡Au! ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Au, au, 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 au! ¡No! Bueno, hasta, Lunkie ¡Corre! ¡Corre! Venga Corre por tu vida Aún no somos dignos de ello ¡Corre! Ah, el nivel de esta no Vale, para esto ¡No has hecho! ¡Pa, pa! ¿Se volvamos con un arco? Es que resinas así No tenemos Resinas de pino podrido Vamos a curarnos Lo que enguña el mamón No No No, se me veo muy apurado Tiero de... De hueso regreso Y ya está A ver Espero no se haya dado cuenta De que quiero ver la puerta Hostia Ah, no me salió de interacción Mierda Mierda Pero no hay nada Por donde subirse Lo que sea Ah, mira Es que ese bicho Puede con nosotros en nada Y eso tiene pinta de dragón Ahí hay un... Torzado ¡Eh! ¡Eres mío! Prometo grande Tintanita Bien No se mueve Bien Prometo grande Tintanita Bien, 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 bien Bien Puedo con embrión de dragón Oh, esto lo tengo que mirar yo A ver Peso de 5 Es mucho mejor La cosa es Oh Y aún podemos seguir Dios Está quedando un personaje Muy épico, eh En serio A mí me está encantando el personaje Está quedando épiquísimo Y... ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! Bien 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 Muy pesado Vale No sé Para el norte Joder Mierda A ver Vale, nada Está Inerte Vale Vale Se puede subir Me he orido la encerrona Cuchillo arrojadizo Si me gusta Abre tu defensa A una espada ching Bueno, una espada ching No A un samurái Muy bien Él es Él es un puto genio Vale Por ahí Hay que Desde aquí no se podrá Así A ver No Au Au Puede que Que nos pongamos algo de aprendizaje Para tener otro slot Y ponernos en lanzar el rayo Ya que eso es un milagro Y esta persona va a tener un milagro de curación Así que Au 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 Vamos a curarnos dos veces más que podemos, una, dos, perfecto, bueno, ya, soy rey, no, vale. Hemos llegado hasta aquí, no hay nada, es decir, la vuelta al tonto lo llaman. Ah, vale, y esto por si quieres llegar ahí otra vez, no, no voy a intentar llegar al otro lado. Tiene que haberlo de alguna manera, tiene que ser desde aquí arriba entonces, a ver, no, no, au. Y por donde el dragón no hay nada, ya que encima tapa y la dejará pasar. Hay un socavón, vamos. Pues vamos a probar. Nada, todo esto, ni una manivela o algo para abrir esta puerta, que a lo mejor no la he visto. No, no, no hay ni arriba porque no la he visto. No hay nada. No hay nada. Por eso casi va. Por nada. Tengo una idea, me voy a curar. Voy a poner el arco, voy a llamar al enemigo A ver si se pone ahí abajo Voy a poner la resina esa y a ver si le podemos quitar Mucha vida O sea que no creo, pero bueno Vale A ver, arco, ¿dónde está Arquito mía? Joder, macho ¿Qué es that? Pues sin flechas me he quedado, tío Oh Había un algo en medio Vamos a mirar un segundo A ver si hay algún objetivo o algo que no he visto Tengo arroba pesado ¡Ue, poco peso! Veamos Ah, vale, era solo para bajar Sin matarte Pues Vamos a echarle ganas Vamos a echarle ganas Venga 8126 No quiero perder esa cantidad, pero bueno Seguro que dará mucha experiencia Tengo que caída ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esperación? 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 No, es que estás muerta No quiero venderte nada A ver, gilipollas Entonces no te vengas aquí Al final lo mato En serio, al final lo mato Pues mátala a mí Vale, por aquí podrá haber alguien más Adelante Vale, vale, vale Vale Vamos a descansar ya que eso hace que se reinicie el mapa Y vamos a ir a la otra con el triste Si sigue así, yo lo mato Y después ya me diréis vosotros Como mira, ha hecho mal No deberías haberlo matado Pero si a mí alguien que no me sirve de nada Porque que comenzó a estar aquí No me sirvió ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias, me has entregado una buena ceniza y espantosamente caliente además. Casi como si hubiese vivido hasta hace unos momentos. Oh, perdona, los deberías de una anciana. Estoy segura de que alguien como tú nunca se permitiría semejantes distracciones. Ah, vale, es que se vendían las flechas de fuego para también las vender. Eh, quiero probar también una cosilla, es que estoy probando y demás. Vamos a cambiarnos, a tener conjuro. Ah, ¿por qué pide F20? ¿Yo cuánto tengo de F? Tendré el mínimo, seguro. Segurísimo. Trece. Vale, llevamos 44 o 43 minutos, ¿no? Vale, pues vamos a ir al... Torerón de Ferrón. Y voy a buscar las otras dos llamas. Es decir, voy a estar con mucho una hora. Es decir, 16 minutos más. Si no... Me espera. No, no, no. No, no. No, no... No. No, no. Vale. Vale. Y para aquí es por donde bajamos. empezaremos a asomarnos el oye, oye que si si perfecto pero que estoy haciendo esto ahora hay que buscar como unos mini altares en los que hay fuego no voy vale, ahí hay un objeto hay un grupito de esos pero no me interesa lo mismo lo que queremos simple y llanamente es apagar los los mini altares esos para abrir la puerta y abrir la puerta continuar pero no encuentro esas cosas rápido, rápido, rápido ay no me puedo subir no me he negado no me he negado que ¡Estaba muriendo! ¡Mira que estaba feliz sin palmarla! ¡Pues nada! ¡Muerto! ¡Yolos de tristeza! Pues nada, vamos a recuperar las almas y cortamos. ¡Sí, venga! ¡Rápido, rápido, rápido! Por suerte son fáciles de encontrar, ya que tiran por aquí. Pero, joder, con ese caballero, ¿no? ¡Venga, vamos! Sí, que estoy envenenado por andar tanto tiempo por aquí. Ahí, cabra voladora. Saca la katana y... ¡Taca, taca! Por aquí hemos tirado. Creo que tiramos muy a la derecha. Había también unas escaleras. A lo mejor son tres caminos que llevan... O a lo mejor es este en el que estuve. Cosa que creo... Firmemente, sí. Estuve en este. Ya que ahí está la otra hoguera. Quiero que se investigue esto un poco antes de cortar, ya que... Para el siguiente lo voy a tener más fresco. Y esta serie sale casi a diario. Guay. ¿Qué? ¿Por qué voy pesado? ¿Qué? Pueblo Acá wyd Ocas ¿Qué? Hostia... Tan imán de luz solar. Oh ese tan imán mejor que tuyo juego es seguro. Venga, almorrana Es decir, este tiene Mira, con este de PC tiene 8 Es decir, de punto de ceniza Tiene un escalado en fuerza de Y se lo pide Ah, bueno, y tiene en B, en F Vale, ¿cuánto tiene? El del sol Que no lo puedo llevar porque me falta uno Joder Me voy a subir un punto de fe Bueno, tengo ya más que claro Vale, objeto ahí Planta Spasagrel Ah, hostia, esto te lo pedía El El lobo Te lo pedía Hostia Ya que aquí estaba la hoguera Ya que estoy andando Y no perdemos tiempo Esto sí, aquí el veneno Lo han hecho muy suave En los otros juegos El veneno era súper abusivo Bueno, a ver Tenemos lo que nos pedía El lobo Así que a ver Charles Te planta espada Una La devolución que profesas A tu A tu A tu Convento Se ha incrementado Vale Esos son los Ah, vale Son Sacrificio Es y lo Lo diré hoy Ofrenda Me lleno Estalía Quiero llegar Al objeto Se que instale la ventanita Pero Para mí que no se puede Tiene pinta De que no Bueno, vamos a dejar aquí Así que Muchas gracias Para ver el video Ya estáis viendo Como está quedando El personaje Como estamos llevándolo A mí me está gustando Mucho el juego Y también Como estoy llevando Las cosas Así que espero Que os haya gustado El video Y ya sabéis Si sabéis Que les haya gustado Ayudar Pasárselo Si os ha gustado Podéis dejar un like Si es la primera vez Que veo uno de mis videos Estoy subiendo Esta serie Resident Evil 6 En veterano Que está acostando A mi amigo Y a mi Y Bioshock Infinite En difícil Estoy subiendo Vídeos Cada día Casi Si no Un día Si un día No Pero estoy intentando Hacerlo Día si Y día También Muchas gracias Por el video Y hasta ahora Chau